Y nosotros a esta hora vamos a cambiar de tema porque la abogada Jimena Fuentes fue quien presentó ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya la postura de Chile frente a una consulta que realizó Naciones Unidas frente a las consecuencias de las acciones históricas que ha tenido Israel en territorio palestino ocupado. Un procedimiento que comenzó en enero de 2023 que no tiene que ver con la situación actual en Gaza y en el que Chile plantea que Israel ha hecho caso omiso a las resoluciones de distintos organismos internacionales y que ha ejercido violaciones sistemáticas al derecho internacional en su relación con Palestina. Vamos a conversar sobre este tema y tomamos contacto con Guido Larson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Guido, gracias por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que quisiera es que pudiéramos diferenciar porque hay muchas cosas que se están llevando en paralelo en la Haya y que no tienen que ver con, digamos, la participación de Chile en esto, no tiene que ver con una demanda, con algo contencioso, sino que es algo consultivo. Que no tiene que ver, por ejemplo, con la demanda que presentó Sudáfrica por crímenes de lesa humanidad. Eso es bien distinto, ¿no es verdad? Sí, se están desarrollando en este momento dos casos distintos con relación a Israel y que tienen además peso legal diferente. El primero de ellos tiene que ver con la acusación que hace Sudáfrica respecto a que Israel estaría cometiendo genocidio en Gaza. Ese es un tipo de caso y que opera en base a la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio. Es un caso paralelo. El siguiente caso, y era el del cual tú mencionabas en la introducción, tiene que ver en realidad con una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2022 que está pidiéndole a la Corte que por favor clarifique la situación legal de ocupación que se encuentra hoy día en los territorios palestinos. Esa petición de la Asamblea General pasa a la Corte de la Haya y la Haya ahora se encuentra en desarrollo de lo que a veces se denomina opinión asesora o advisory opinion. Es una opinión que tiene peso moral, tiene, podríamos decir, también peso legal, pero no es vinculante, ¿vale? Es decir, cualquiera que sea el fallo que tome la Corte respecto de este segundo elemento, no va a implicar, digamos, de que haya una acción resolutiva en contra de Israel o de otro caso. Y lo que trata de hacer en este sentido la Corte es determinar cuáles son las consecuencias legales que tendría la ocupación, que tendría la construcción de asentamiento y que tendría además la potencial anexión que realiza Israel. Y ahí está precisamente el foco del asunto. Porque la gran pregunta que se ha planteado en los últimos días es, dada la cantidad de tiempo a partir del cual Israel ha estado ocupando territorio palestino, no cabe más bien hablar de anexión antes que de ocupación. Y eso es precisamente el dilema que la Corte en este segundo caso está intentando resolver y del cual además Chile se hizo parte. Ahora, esto lo plantea la Asamblea General de Naciones Unidas ante todos los países que son miembros. ¿Por qué Chile decide responder? En realidad lo que hace Chile es hacerse parte. Chile forma parte de la serie de países que tiene pretensión de ser escuchada por parte de la Corte Internacional de Justicia. Eso es algo que se encuentra en derecho a los estados participantes. Hay 52 estados que manifestaron esa intención de ser recibidos en las audiciones que tiene la Corte. Yo creo que hay básicamente dos tipos de explicaciones. Una tiene que ver con el hecho de que Chile, coherente y constantemente, ha aludido a la idea de que cabe respetar el derecho internacional y se ha hecho partícipe de hitos relevantes dentro del ámbito de las Naciones Unidas. Lo segundo, por cierto, tiene que ver con el contorno político que ha estado rodeando el conflicto palestino-israelí de manera más general y del cual el gobierno de Chile, y esto obviamente tú lo debes saber muy bien, ha sido bastante crítico, no solamente con el gobierno Netanyahu, también con el embajador israelí en el país. Por lo tanto, hay una inclinación, uno podría decir política, de sumarse al caso, pero también una de entorno histórico, en tanto Chile ha sido defensor finalmente de la legada internacional existente. Ahora, esto también muestra una consistencia del Estado de Chile frente al reconocimiento que hace Chile en el año 2011 de la existencia de Palestina, del Estado palestino, que ahí sí que hay pocos países que lo reconocen como tal. Y esto fue en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que fue dos veces a Palestina, también iba a Israel, pero se hace un reconocimiento expreso. ¿Esto es consistente con eso también? Sí, con un matiz. El matiz es que los críticos de ese tipo de decisión dicen es difícil determinar y definir la existencia de un Estado si no se sabe exactamente bien cuáles son los contornos territoriales de dicho Estado y cuando además hay una evidente tensión y antagonismo entre partes que hoy día son partes beligerantes de un conflicto. No hay que olvidar una cosa que es muy importante. Todas las negociaciones que han habido con el intento de encapsular política y soberanamente un Estado palestino soberano involucra necesariamente negociación de carácter territorial. Supuestamente, porque nunca se han presentado los mapas al respecto, la última negociación implicaba además transferencias de carácter territorial. Vale decir, territorio que ha sido ocupado por Israel podría en un determinado porcentaje mantener ese territorio para Israel y el resto, la gran mayoría de ella, para territorio palestino. Entonces, frente a esa ambigüedad territorial, hay algunos Estados que toman una posición más cautelosa y por ende deciden no reconocer o no aceptar, digamos, la realidad del Estado palestino. Chile, en cambio, cree que hay suficiente grado de base legal, jurídica e histórica para determinar que el Estado palestino, como lo hace el consenso internacional en base a las asambleas consecutivas de Naciones Unidas, debiera definirse en base a las fronteras de junio del año 1967, la totalidad de Cisjordania, la totalidad de Gaza y Jerusalén Oriental como capital. Ahora, ¿por qué llama tanto la atención ahora que Chile haga esto cuando el reconocimiento que Chile es del Estado palestino viene desde hace 12 años, pero ahora se puede salir a criticar que esto es prácticamente, de algunos sectores plantean que es prácticamente contra Israel? Bueno, yo creo porque después del 7 de octubre la mecánica, digamos, tanto mediática, diplomática y política se ha transformado por entero. Voy a hacer una analogía solamente para ejemplificar. Si uno toma lo que dijo el presidente Lula, recordemos de que hace algunos días atrás el presidente Lula de Brasil decía que se estaba cometiendo un genocidio en Gaza y que era análogo al genocidio que habían sufrido los propios judíos durante el holocausto bajo el gobierno de Hitler. Si se toma esa declaración y uno observa la respuesta oficial del gobierno de Israel, el gobierno de Israel acusa a Lula de negar el holocausto. Si uno hace un análisis imparcial respecto a lo que dice Lula, no creo que haya estado negando el holocausto. Lo que hizo fue una analogía al respecto que obviamente puede parecer más o menos exagerada. Pero eso indica también de que hay una epidermis diplomática muy sensible producto de lo que ha estado ocurriendo, producto de la presión internacional que Israel ha estado recibiendo, particularmente después de la serie de bombardeos realizados sobre Gaza, por el hecho que han muerto más de 30.000 civiles, por el hecho que han muerto más de 10.000 niños y por el hecho también de que siguen habiendo rehenes a manos de la organización Jamás. Entonces creo que políticamente el tema hoy es muy sensible y por eso tal vez se sobre reacciona respecto de las decisiones soberanas que toman países como el nuestro. Ahora, este procedimiento consultivo, decíamos, comenzó el año 2023, la resolución de Naciones Unidas de fines del 2022, la consulta comienza el 2023. Chile, después de lo que ocurre el 7 de octubre, ¿podría haberse restado de participar en esto o lo vio como algo absolutamente independiente? No, de hecho hubo países que se restaron que estaban al menos en la planilla de aquellos que iban a ser recibidos en la audiencia y ahí hay mucha especulación. Acá uno podría decir que por un lado, dado que se entregan 30 minutos a cada representante de los países para formalizar finalmente su audiencia, tomaría eventualmente mucho tiempo recibir a estos 52 iniciales. Otros dicen que acá hay en realidad un cálculo político de mantener entonces esta táctica de ataque hacia un estado en particular, en este caso hacia Israel. Y otros dicen que dado que la planilla configuraba estados de distintas partes del mundo, bueno, Chile quería hacerse partícipe como representante de Latinoamérica, a pesar de que también se encontraba Colombia el día de hoy sobre todo. Entonces creo que hay múltiples alternativas y posibilidades para determinar por qué es que Chile mantiene en línea esta idea. Ya di tres de ellas, pero muy posiblemente tenga que ver con una combinación de cosas, ¿no? Esta orientación ideológica que tiene el gobierno respecto de una crítica bien sistemática y profunda a lo que ha estado haciendo Israel, a esta manera de entender las relaciones diplomáticas como teniendo algo que decir y siendo coherente con la tradición histórica. Y el hecho finalmente de que Chile se concebía como parte de un bloque algo mayor en estas audiencias que se inician entre paréntesis hace dos días atrás. Ahora, es una posición ideológica del gobierno de Chile que es bastante especial en este caso, Guido, porque hemos visto hoy declaraciones de los senadores que son de la UDI y de Renovación Nacional, el senador Iván Moreira, el senador Francisco Chaguán, que aplauden que Chile intervenga y que manifieste su postura porque ellos son parte de la comunidad palestina que, dicho sea de paso, es la más grande que existe fuera de Palestina. Por lo tanto, la UDI, Renovación Nacional, aquí ya la ideología supera, digamos, a la posición frente al tema palestina-israel. Mira, es posible de que acá haya habido un alineamiento en términos de lo que está ocurriendo en terreno y la orientación que tiene el gobierno. Uno podría hacer hipotéticamente la pregunta si hubiese sido el mismo respaldo, si es que no hubiese habido el grado de brutalidad que ha tenido el conflicto desde que se inició y haya sido, por ejemplo, simplemente una escaramuza. Si uno va, aunque acá la memoria debo reconocerlo, me puede fallar un poco, pero si uno va a los últimos conflictos de la zona, particularmente el del año 2014, pero también el del año 2018, yo al menos no recuerdo declaraciones rimbombantes por parte del gobierno chileno en ese contexto, pero evidentemente hay cuestiones que van incentivadas también por las circunstancias. Y lo que uno observa realmente de Gaza es extraordinariamente dramático, no solamente por el sufrimiento humano visible, sino también porque no hay ayuda humanitaria, porque parece que está congelada finalmente la posibilidad que las grandes potencias realicen algo por el hecho de que en el contexto de la Asamblea, perdón, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hay mucha impotencia. El día de ayer, Estados Unidos vete una resolución que llama al césar el fuego, y eso creo que ha coagulado finalmente en que muchos estados, entre ellos Chile, tengan más bien una postura relativamente transversal respecto a este tema en particular. Ahora, en esta exposición, en esta, digamos, ponencia de Chile, ante esta consulta, Jimena Fuentes lo que dice es que Israel ha hecho caso omiso de las resoluciones de distintos organismos internacionales y ha ejercido violaciones sistemáticas al derecho internacional en su relación con Palestina. Pero esto considerando la historia, los 56 años de historia, ¿qué consecuencia puede traer para Chile que manifieste una postura como esta? Mira, es bien difícil determinarlo. Yo creo que ya de por sí hay una consecuencia diplomática bastante evidente y que anteceda a todo lo que ocurrió previo al 7 de octubre. Es decir, si uno va a la relación encabezada por el presidente chileno, vis-a-vis la relación con el diplomático israelí, el embajador israelí, ya desde el inicio las relaciones no fueron del todo cordiales. Claro, no le reciben las cartas credenciales. Exacto. Y eso antes de cualquier cosa, claro. Sí, hubo una tensión y un distanciamiento previo al inicio de este conflicto que está marcado, por cierto, por la manera, el prisma con el cual el gobierno chileno observa el conflicto en particular. Y yo creo que lo que ocurre después del 7 de octubre es en alguna medida acelerar una especie de inercia natural que venía con anterioridad, como había dicho, y que creo yo que hasta ahora tiene simplemente una consecuencia de carácter diplomática. Es importante insistir de que el peso chileno en el marco internacional es relativamente menor y por ende las consecuencias si es que hay tampoco deberían ser significativas salvo el matiz, que es importante también decirlo, de mencionarte que Estados Unidos ha estado incólumemente detrás de Israel apoyándolo en todo foro, en toda institucionalidad y en todo marco jurídico o internacional. Y ahí eventualmente uno puede imaginar algún tipo de señal distinta, pero dado lo difuso que puede ser esa consecuencia, yo prefiero abstenerme de imaginar algún tipo de consecuencia hasta este momento. Bueno, hoy día en esta misma corte precisamente Estados Unidos defiende a Israel y lo hace, bueno, como tú decías, con toda la fuerza que tiene Estados Unidos. Por eso te pregunto, ¿Chile pudiera quedar aislado en cuanto a su posición en la región? Porque salvo Colombia que tú me planteabas, no hay otros países que estén involucrados. No hay otros países que estén involucrados tal vez en el ámbito de la audiencia, pero no hay que olvidar, por ejemplo, el caso brasilero que acabamos de mencionar, ni también el caso de López Obrador mexicano que ha sido extremadamente crítico con lo que está ocurriendo en la región. Entonces, es cierto, una cosa es el escenario de la Corte Internacional de Justicia, pero otra cosa es el marco más bien de orden político-diplomático que hemos observado desde el 7 de octubre. Y ahí me parece a mí de que hay un grado mayor de consenso en la región respecto a lo que está ocurriendo en terreno y la posición legal que cabe tener como bloque sobre el conflicto palestino-israelí que no. Obviamente hay cosas disonantes. Uno va, por ejemplo, a Javier Milei, recién electo en Argentina, e incluso países como El Salvador han tenido también cierta ambigüedad o ambivalencia respecto a este tema. Pero si uno toma a Chile, a México, a Colombia, a Venezuela, por cierto, también a Brasil, creo yo que hay cierto grado de consenso o al menos de una mayoría consensuada como bloque latinoamericano respecto de la posición diplomática y política sobre este tema en particular. Guido, y yendo al conflicto, ahora hay otra pregunta que te quiero hacer que es bien puntual porque Chile durante el mes de enero junto con México presentó algo que se llama una y ahí a ver si tú me puedes ayudar una remisión ¿qué significa que ello respecto a la investigación que ya se estaba realizando que Chile pida una remisión junto con México? Mira, ahí hay obviamente un elemento de tecnicismo jurídico Matilde que no manejo el análisis más bien de orden político por lo tanto prefiero atenerme aquello que efectivamente conozco probablemente un experto en derecho internacional pueda dar una respuesta más adecuada a esa pregunta por cierto yendo al conflicto Guido estamos viendo lo que está ocurriendo por ejemplo en Ucrania en Ucrania han muerto más de 10 mil civiles desde hace dos años que este sábado lamentablemente se cumplen dos años de la ocupación en estos últimos tres meses cuatro meses hay prácticamente 30 mil muertos en Gaza ¿qué es lo que podemos esperar en un mediano o corto plazo? porque la situación es bastante insostenible tanto para los rehenes como para la población palestina que está en Gaza Sí la situación ha sido peor de lo que muchos analistas entre ellos me encuentro han proyectado mi impresión era que ya para finales de enero comienzos de febrero posiblemente se iba a abrir una ventana de oportunidad para una negociación a un césar fuego relativamente definitiva esa ventana de oportunidad no ha ocurrido creo yo que el hecho grave de Israel de decir que las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia no tienen peso para el gobierno y que mantenga un avance más o menos implacable hacia el sur de Gaza entregan malas noticias pero hay dentro de eso una pequeña modificación que ha venido dándose sobre todo en las últimas semanas la primera ya tiene que ver con la voz europea los europeos que habían sido o bien completamente respaldando la posición israelí o siendo ambivalente respecto de ella han comenzado a levantar críticas cada vez más resonantes evidentemente resalta ahí la voz que tiene Emmanuel Macron en Francia y también la del gobierno español que imponen por cierto presión a Israel también existe el cada vez más evidente incomodidad del gobierno de Washington y de Biden en parte por cuestiones de política interna porque Biden observa de que el apoyo irrestricto a Israel le está haciendo perder una demografía clave con vistas a las elecciones de noviembre de este año la demografía que va entre 18 y 35 años y que es bastante liberal y bastante uno podría decir incluso pro-Palestina y tercero tiene que ver con lo que está ocurriendo es decir no hay ninguna duda de que aunque se niegue lo que decide la Corte Internacional de Justicia con el caso sudafricano de decir de que es plausible lo que ha presentado Sudáfrica como acusando a Israel de genocidio ha sido una suerte de terremoto a nivel político y a nivel mediático dentro de Israel a eso evidentemente uno tiene que agregarle el hecho de que las familias de los rehenes y también parte de la sociedad civil israelí ha hecho llamamiento y ha hecho también incluso marchas en contra de la mantención de la guerra entonces si uno toma todas estas piezas uno puede eventualmente concebir de que de que la guerra podría tender a al menos aminorarse y cuando no a declarar un césar fuego no creo que sea posible seguir con el grado de violencia que se experimentó en el norte y en el centro de Gaza en este caso en la zona de Rafa probablemente eso involucra grados de presión más insostenibles para Israel esperando obviamente que la guerra termine pronto pero nadie tiene realmente la bola de cristal y acá estamos analizando más bien desde el ámbito de la esperanza antes que el análisis actual que realmente no conocemos ¿en qué se fundamenta la fortaleza de Benjamín Netanyahu hoy? ¿solamente en que está en una situación de guerra? sí y también en el hecho de que hay una mayoría en Israel que sigue apoyándolo es decir es cierto lo que yo mencioné han habido marchas en contra Netanyahu pero esas marchas no representan a la mayoría de la población israelí Netanyahu o al menos la campaña militar sobre Gaza sigue siendo apoyada mayoritariamente por los ciudadanos israelí distinto es la opinión que se tiene sobre Netanyahu y hay una cuestión que creo yo que la insinuación de la pregunta lo hace bastante evidente acá también hay una cuestión de supervivencia por parte de Benjamín Netanyahu de mantener la guerra porque posiblemente entiende de que la guerra es su carta para mantener su vida política activa y que cuando esta se termine posiblemente esta va a estar en entredicho muy bien Kido Larson se nos acaba el tiempo pero te queremos agradecer este contacto sobre todo para clarificar cuál es la posición de Chile y cuál es efectivamente el procedimiento en el que está interviniendo porque se generan muchísimas confusiones muchísimas gracias y que tengas una buena tarde gracias Matilde igualmente gracias y nosotros hasta ahora hacemos un alto en hoy es noticia ya regresamos con más y gracias Gracias.